Para hallar el máximo común divisor, empezamos escribiendo aquí, y ahora como truco, siempre que todos aquí terminen en 0 y en 5, de frente empezamos dividiéndolos entre 5 a todos. 20 entre 5 a 4, 70 entre 5 es 14, y 15 entre 5 es 3. Listo, ahora sí, desde el comienzo, nos preguntamos, ¿todos ellos se podrán dividir exacto entre 2? No todos, ¿verdad? Ellos dos sí se pueden, pero el 3 no se puede entre 2. Entre 3, el 3 sí se puede, pero, por ejemplo, acá el 14 no se puede entre 3, 14 lo malogró. Y hasta ahí, porque se prueba solo hasta el menor de los que han quedado aquí, o sea, hasta 3. Y como hasta 3 ya probamos y fallaron, significa que ahí acaba todo. Y la respuesta, solo lo que queda por acá, o sea, en este caso, 5.